Un momento épico con el señor Natán Solán que me va a filmar el álbum de Titanes en el ring. Esperalo con Jorge durmiendo. Pablo, Pablo. Mirá lo que decía, vos es un león. Así, eso sí de la reloja. Mirá lo que eran las pastillas de Menem en el 89. Ahí va. Y los pelotos, así. Es enorme, mirá las patas que tiene. Es enorme, sí. ¿Te acuerdas Menem? Tiene unas pastillas grandotas. Sí, Jorge siempre me decía, sacame una foto cuando Rigoberto se duerme encima mío porque la gente no me cree que es tan grande. ¿Viste? Sí, es un león. Siempre le dije que era un león. No hay problema, todo eso. ¿Se ve bien esto? ¿Así? ¿Se ve bien? Sí, sí. Ahí está. Con el nieto, con el hijo de chocolate. El maestro Natán Soláez, firmándome el álbum de Titanes en el ring. Es medio eriscón en el nieto. Creador del androide, de Saturno 2021, de Robox, y del hombre vegetal y varios personajes más. Creador del androide, de Saturno 2021, de Sí, hoy había maratón. Sí, hoy había maratón de... 15. 15 de junio. Ah, ahora con Tato Boris. Y Brasil Alfano. Ah, sí. Y cada autógrafo que firma Natán, yo me llevo un tanto por siempre. Mirá lo que era el viejito cuando era bebé. Mirá. Mirá que chiquito. ¿Viste? Una cosita. Ahora tiene 4 años este gatito negro, blanco y negro. Pedazo de gato. Sacó los colores de la abuela. Blanco y negro. El chocolate no sé quién salió. Marrón y blanco. ¿Viste? No sé quién. Ah, cero. Sí. Sí, no sabés como los... La mía, Dios mío. Mirá cómo vos ves, mirá. Ay, qué lindo. Sábado 15. Sábado 15. 15 de junio. 15 de junio. 15 del 6. Sí, Guadalula. Pero machito. Claro. Qué belleza. Es el hijo de chocolate. Oh. Con una de las hermanas. Sin vergüenza. Qué belleza. Sí. El abuelo es re tranquilo. Viste, está. Pero hay una foto que les saqué que justo estaba en el... justo de Rigoberto hizo... así, como que... como que... se linchó los quinotos, el nieto. ¿Y cuál es? Eh... El pantalento compartido. Uuuuuh. Estás con Tato, 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 Boles y Humea. No estás con Cera. Esta, ven, mirá. Sí. Parece que él le está ahí... Jajaja. Le estás pegando un grito. Sí. Déjame echarle. No, que... ¡Te hecha la bola! ¡Claro! Está buenísimo. Y acá... Acá se ve un gomaje. Este quedó como centro de mesa, ahí dormido. Ah, este sí. Ah, sí. Es la nueva adquisición. Jajaja. Bueno, ya tiene... ¿Cuánto tiene? Seis meses. Seis meses, sí. Se le viene ahí, esto. Bueno. No quiero hacer papelones. Sí. No. Qué lujo, eh. Mirá vos. Sí. Sí que tiene. Sí. Bueno. Ahí está. Buenísimo. No, querido. Al contrario. Mil, pero mil gracias, Natán. Por esto, la verdad, un placer conocerte. Al contrario. Sí. Así que bueno. Sí. Ah, no. Sí, está bien. Siempre que digo, firme, poné la fecha. Jajaja. No, está bien, está bien. Ah. Así que bueno. ¿Qué te va a hacer? ¿La tapita de esa? Ahí te puso. Perfecto. Entonces, voy a Corte y vamos a correrảoar. Y aquí lo mejorurezamos aquí. Lo, yoолетí, tengo la flecha que estoy buscando, Buti, no.